Como decimos, pues mira, otro controlcillo de estos. En este caso, pues tienen aquí el cartel de los tigres. De estos hay montones, montones, montones de controles de este tipo. Constantemente. Para eso. ¿Eh? ¿Tiene porque reserva protegida o algo? Claro, es un... Bueno, mira, yo creo que no viene el nombre, ¿no? Viene como parque natural. Parque natural y ya está. ¿Cómo? Parque o barbilla. Esta es la zona de los cocodrilos. Parque, a ver. Parque o barbilla y ese es el río que acabamos de pasar lleno de cocodrilos. Esta es la zona verde más oscura, pues es el parque natural. Con un montón de controles y está muy bien, vamos. Hay que esperar a que vuelva el chaval. A la pausita. Ay, tenía que haberle grabado subiendo. No, tenía que haberle grabado. No, tenía que haberle grabado. No te hagan pausa, tía. Se suben en marcha los chavales. Una perla este. Bueno. Very clean flesh. Si.